En el Consejo de Bogotá avanza el debate sobre un proyecto que busca incluir un nuevo cobro en la valorización, esto con el fin de financiar 16 proyectos que se van a ejecutar en la capital del país. La iniciativa presentada por la Alcaldía mantiene las opiniones por supuesto divididas. Yamit Rojas nos cuenta los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos hablamos desde el Consejo de Bogotá donde a esta hora se debate un proyecto distrital que busca implementar un nuevo cobro de valorización a cinco zonas de la ciudad de Bogotá con la cual se busca recaudar recursos para desarrollar cerca de 16 megaproyectos aquí en la ciudad de Bogotá. Hace minutos pudimos hablar con algunos concejales y esto es lo que nos contaron sobre este proyecto. ¿A nosotros por qué nos gusta como Partido Verde? Primero porque es una valorización que concentra su atención en la movilidad alternativa, concentra su atención en construir andenes, concentra su atención en construir ciclorrutas y obviamente va a construir también algunas vías. Nosotros en el Centro Democrático estamos en contra de este proyecto porque consideramos que antes de hablar nuevamente de valorización en la ciudad, la administración tiene que entregar las 12 obras faltantes que se cobraron en valorizaciones anteriores y todavía no se han entregado, incluso algunas ni siquiera se han iniciado. Por otro lado, consideramos que estas obras que se están votando no son prioritarias. De las 35 que inicialmente se trajeron al Consejo de Bogotá, solamente una había sido priorizada en el Plan Distrital de Desarrollo. Precisamente sobre este proyecto distrital que busca implementar un nuevo cobro de valorización, la comunidad de Puente Aranda particularmente protestó en horas de la mañana, aseguraron que están en contra de este proyecto porque aseguran se van a ver impactadas de forma negativa a sus finanzas personales. Comerciantes del barrio Puente Aranda al occidente de Bogotá rechazaron el proyecto planteado por el distrito con el que se aumentaría el cobro de la valorización a partir del próximo año. Tendríamos que pagar 3,5 prediales y la actual situación económica del país, de Bogotá, impide que los empresarios, propietarios y residentes puedan pagar esa suma. La iniciativa que en primera instancia fue aprobada por la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá busca recaudar más de 900 mil millones de pesos para realizar 16 mega obras. Según el distrito, el cobro se le realizaría a 382 mil predios ubicados en tres ejes, que consiste en el eje Cedro, eje Córdoba y eje Zona Industrial, que abarcan cerca de 20 barrios. Nos parece muy triste que los concejales no cuiden a la ciudad, no cuiden de todos nosotros los ciudadanos, sabiendo que se gastan 653 mil millones de pesos en gastos de publicidad, que es toda la plata del mundo, pagan en arrendamientos 47 mil millones de pesos en el año, en vez de organizar bien el gasto de lo que ya hay, se inventan impuestos nuevos. De aprobarse microempresarios y familias con establecimientos comerciales pagarían casi tres veces el valor de sus predios. Si aplican el impuesto de valorización, nosotros tendríamos que pasar de 7 millones de pesos que pagamos este año de impuesto predial a pagar casi 25 millones de pesos al gobierno. Se paga 600 mil de impuesto predial, que es una casa pequeña, pero como hay un local también muy pequeño, tendríamos que pagar aproximadamente entre 6 y 7 millones de valorización. Señalan que este proyecto tendría consecuencias negativas para las ventas y cánones de arrendamiento, por lo que le solicitaron a la alcaldía y al consejo distrital archivarlo, teniendo en cuenta la situación actual de la economía del país. Yamir Rojas, Cable Noticias.